Vamos a hacer la venta de un lechón ambulante. Los chicos que integran el grupo ya están vendiendo ahora, así que seguramente por los barrios deben haber pasado ya a vender. Sale 5 pesos el numerito, y sorteamos un lechón y vemos si vamos a poner un segundo premio. También el sábado a la mañana vamos a salir a hacer nuestra clásica recorrida callejera, vendiendo numeritos, vamos a salir con el lechón a dar los vuelos. Así que no se asusten siempre. Si escuchan una sirena somos nosotros que ponemos el megáfono del padre con la sirena, para promocionar. Este es el popular lechón ambulante. Tal cual, ni más ni menos, guirnal, la globita. Que la gente sienta ya el olorcito que los atrape y juntar unos pesitos. Sí, sí, tal cual. Así que la comunidad siempre nos ayuda y siempre está para ayudarnos, para colaborar con nosotros, así que creemos que este no va a ser la excepción. Seguro. ¿Cuántos números van a tener en la venta? Todo lo que podamos, ya como te dije antes, los chicos ya salieron a vender y bueno, este sábado vamos a tener más numeritos, o sea, vamos a salir alrededor de las ocho y media, nueve menos cuarto, hasta las once y media aproximadamente, vamos a vender. Lore, ¿y cuál es el destino que tienen estos fondos? Dentro de los múltiples gastos que tiene Scout, digamos, ¿qué van a solventar? Bueno, este beneficio va a apuntar allá al campamento final que es en enero. Que ahí nos vamos cuatro días, todavía no tenemos bien claro dónde, pero bueno, todo lo que juntemos a partir de ahora va para eso, va para el campamento para comprar la comida, para comprar todos los materiales que necesitamos, porque la idea es que vayan todos, todos los chicos que participan y no que porque tenga que pagarse el campamento no puedan asistir. Claro, ¿le des irse cerquita o le irse un poco más lejos? ¿Dónde nos dé el presupuesto? Sí, tal cual, tal cual, así que todavía no sabemos, tenemos un par de lugares vistos, pero no sabemos todavía dónde vamos a ir. Así que eso va a depender también del dinero con el que contemos y de la disposición de lugares. Claro, claro. ¿Cuántos nenes hay hoy? Quince chicos, quince. Y obviamente como en todo, a veces anexar un gasto más en enero, para algunos papis se hace difícil. Sí, además nosotros nos vamos en la primera semana de enero, está proyectado para el cinco de enero, o sea que bien después de las fiestas. Así que es importante el gasto que para los padres significa esto. Así que bueno, si podemos evitar o acortar esos gastos, mejor. Bueno, Lore, entonces a comprar estos numeritos, cinco pesos, ¿y se va a estar sorteando qué hora aproximadamente? Y alrededor de las doce lo vamos a hacer en la parroquia ante el escribano público. Así que bueno, aquellos que compraron numeritos y se quieren acercar a la parroquia a presenciar el sorteo, están invitados. Gracias. 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 Gracias.